En el segundo día de trabajo, la Edil Mara Lezama realizó un recorrido por las oficinas municipales donde saludó y escuchó a cada uno de los colaboradores del Ayuntamiento de Benito Juárez. Acompañada por el oficial mayor Héctor Contreras Mercader, platicó con los ciudadanos que acuden a realizar sus gestiones y trámites al Palacio Municipal. El personal del Gobierno Municipal aprovechó la ocasión para platicar con la alcaldesa, quien refrendó su compromiso de trabajar de la mano de cada uno de ellos, así como de dotar las herramientas necesarias para cumplir con el principal objetivo de su gestión, brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. En el lugar, les dijo que las puertas de su oficina están abiertas para todos y que cada uno de ellos es indispensable en este el importante encargo que se tiene, trabajar en beneficio de los benitojuarenses.